Diputada Naida Díaz Roca, muchísimas gracias. Nos marca que cada término del año legislativo tenemos que hacer un recuento del trabajo que se ha desempeñado y en ese ejercicio precisamente es que estamos todos y estamos participando de esta manera a través de ustedes, de las redes, de los medios para no hacer un evento como muchas veces se acostumbra hoy con el tema de los contagios y del COVID pues no queremos poner en riesgo a las personas, estamos cuidándolas a la ciudadanía y de esa manera es que se está haciendo hoy por hoy este informe a través de redes y de medios de comunicación. Así es, este ha sido el reto del último periodo legislativo, diputada, justamente trabajar a pesar de las condiciones sanitarias, ¿verdad? Así es, no hay una manera en que uno pueda evitar la responsabilidad, al contrario, es nuestro trabajo cuidar y proteger y buscar las garantías precisamente con todo lo que nos ha afectado hoy la pandemia y estamos, somos un estado muy golpeado, muy dejado y hoy le debemos mucho a nuestra ciudadanía y tenemos que buscar precisamente esas garantías del desempleo que tenemos hoy la falta de productividad porque no hay apoyo a los empresarios, no hay apoyo a todos esos comercios que eran los que estaban generando también estos empleos, ¿no? Y hoy por hoy pues han cerrado tantos lugares, el tema de la salud a todos nos tiene, bueno, pues con mucha atención en precisamente que no contamos todavía con las medidas para estar protegidos y poder hacer de nuestra vida una verdadera normalidad. Y frente a este reto de la pandemia, ¿cuál ha sido el trabajo legislativo que se ha rescatado específicamente en su lugar dentro de esta quincuagésima cuarta legislatura, diputada? Pues mira, nosotros a pesar de la pandemia hemos estado trabajando muy pie calle y yo he sido de la convicción, por ejemplo, de apoyar, no soy de la idea nunca de sacar fotos, es algo que a mí no me gusta. No tengo, muchas veces a mí me dicen, no, pero quiero las evidencias de tus apoyos. O sea, ni eso, porque yo al final del día lo hago porque me nace. Yo hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente dos meses, empecé a recibir un apoyo del Congreso para gestión. Antes nunca lo recibí durante los dos años, por lo que todos los apoyos que yo daba pues eran de mi bolsillo y por lo tanto pues yo no tenía que darle cuentas a nadie de eso, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos muy claro el objetivo de que es sacar del rezago el estrado y dar garantías, salvaguardar el tema de la salud. Necesitamos fortalecer los hospitales, fortalecer la atención hacia los propios asegurados, hacia los propios necesitados de esta atención dentro de los hospitales y sacar el tema de la actividad económica, ¿no? El tema adelante, ese tema que nos tiene hoy, bueno, a nivel mundial, porque no es un tema nada más de Morelos, ¿verdad? Pero nos hace falta ver las estrategias gubernamentales, nos hace falta ver las estrategias federales para sacar adelante y salvaguardar todos estos temas económicos de los que dependemos toda la ciudadanía. Y en definitiva, hay todavía retos para el último año legislativo, dos periodos hacen falta. ¿Cuáles serían estos retos para la diputada Naida Díaz Roca? Pues mira, ya tenemos una elección en puerta y ese no debe ser pretexto para abandonar el trabajo. El trabajo se tiene que sacar hasta el último minuto de adelante y debemos de ser responsables del poder que hoy representamos. La agenda debe ser enfocada precisamente a reactivar el tema económico en el Estado, a garantizar la salud y a salvaguardar los derechos políticos de las mujeres que hoy por hoy estamos defendiendo y que pasamos todo buscando cómo brindar esas herramientas para que hoy las mujeres tengamos una representación digna y legítima para ir en busca de los cargos. Ese sería entonces el campo a buscar en cuestiones legislativas la igualdad de género porque bueno, entendemos que ya había un avance en este sentido pero que hubo un revés por parte de las autoridades electorales de la Federación. Mira, sí, esa situación fue por haber... fue una mala decisión del Congreso el haber unido la reforma de la paridad con una reforma electoral y yo lo hice valer, en tribuna lo hice valer con mi voto, el rechazo a una reforma electoral a modo no estuve de acuerdo porque era una ley hecha a la medida y se castigó el tema de la paridad con esa votación a pesar de que metimos 13 reservas para salvaguardar la reforma de la paridad pues fue votada en contra, no tuvo la votación suficiente para quedar firme como ley pero sin embargo hoy por hoy contamos con diferentes herramientas y autoridades para hacer valer esa paridad independientemente de que en el Estado no esté contemplada todavía como una norma como tú. Bien, pues estaremos atentos al último año y dos periodos legislativos que quedan por delante ¿Evaluaría usted como positiva la gestión que está teniendo la 54ª legislatura de la cual usted forma parte, diputada? No, yo soy muy realista esta legislatura le ha quedado a deber todo al tema de las mujeres siendo en su mayoría conformada por mujeres debimos de haber sacado todos los temas respecto a salvaguardar los derechos y la protección para que las mujeres tengan una vida libre de violencia yo creo que nos hemos quedado lentas, nos hemos quedado con temas que nos han quitado totalmente la atención de lo importante y hoy por hoy le debemos eso al Estado y no es tarde, yo creo que siempre que se hagan las cosas y se saquen es el buen tiempo y serán los tiempos perfectos para que se haga bien, pues agradezco mucho su amabilidad para con este espacio y esta conversación en torno, desde luego, al segundo informe de actividades legislativas diputada, Naida Díaz Roca, muchísimas gracias te agradezco y un saludo a tu público y muy buena tarde que tenga excelente tarde, diputada y bueno, vamos con más información